¡Aquí está el medallón de oro! ¡Lo encontramos! ¡Aguarda! ¡Activaste la trampa principal! ¡No importa! ¡Sólo tenemos que salir de aquí! ¡Lo logramos! ¡Recuperamos el medallón de oro! ¡Eso fue perfecto! ¡Vamos, mis amigos peludos! ¡La aventura acaba de comenzar! ¡Pensé que acababa de terminar! Ahora tenemos que encontrar el último artefacto que nos llevará al tesoro de Tutankamón. Es un mapa secreto y debería estar por aquí. ¡Encontremos, Lobo Ficante! ¡Te dije que te atraparía, Quatermain! ¿Y el collar? ¡Aquí está, vos! ¡Blister, Scab, atrápenlo! ¡Lampo, atrápalo! ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¡Esto es justo lo que buscábamos! ¡El mapa secreto del tesoro de Tutankamón! ¡Buen trabajo, Lampo! ¡Gracias, Gormen! ¡Dame ese collar ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Hm! ¡No!